Atrapada aquí, cerca ya de ti Fue tan natural, ni sabía amar Luego te sentí, abrazándome ¿Qué debía hacer? Al final me dejé Ahora pido a las estrellas Que esta noche sea eterna Y no hay nadie que me quiera Que me haga más feliz que tú Y no hay nadie que me quiera así Tanto te esperé, casi desesperé Latió mi corazón cuando sonó tu canción Me diste libertad y yo eché a volar Sabías que mi amor eras tú solo Y ahora pido a las estrellas Que esta noche sea eterna Y no hay nadie que me quiera Que me haga más feliz que tú Y no hay nadie que me quiera así Con tus brazos me abrazaste Luego me acariciaste Nuestras miradas se cruzaron Y fijas así se quedaron Si es amor lo que sentimos No sé ni cómo describirlo Y no hay nadie que me quiera Que me haga más feliz que tú Y no hay nadie que me quiera así 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 Y no hay nadie que me quiera así